¡Suscríbete al canal! La literatura te muestra el camino Es plantar semilla para leer la tierra Con tinta y papel si la puerta se cierra Ser el detonante suelen ser las ideas El detonador de lo que escribas y leas Es tu voz quemadura, tu voz una quemadura En un bosque quemadura, tu voz que quemadura Iniciamos con nuestro mascota Porque nos lo pidieron la semana pasada Que por qué no habíamos traído a nuestro mascota Jason Ahí está con ustedes Estuvo un poco ausente pero ya volvió a aparecer Nuestro queridísimo Jason Mario, ¿cómo estás? Buenos días Muy buenos días, un gusto estar con todos ustedes Agradeciendo el espacio que De GES Media nos proporciona Para poder llevar un poco de lo que hemos leído En este caso el cine A todos ustedes Pues vamos a continuar Porque nos quedamos Y nos han impedido también Que continuemos platicando de Don Tintán Don Germán Valdés Sobre todo la idea del Pachuco Y Mario se dio a la tarea Y esto es muy interesante Vamos a estar más bien ahorita Platicando con Mario sobre el cine Lo que hizo Don Germán Valdés Mario, ¿106 películas? 106 películas Dos cortometrajes Y tres doblajes de Disney Entre los que destacan los Aristogatos Y bueno, ¿quién nos recuerda al oso Balú? Que lo mencionamos Sí, en el programa anterior lo mencionamos Don Germán Valdés Imagínense 106 películas filmadas En una trayectoria impresionante Desde 1943 Hasta lamentablemente su deceso ¿Cuándo falleció Tintán Mario? El 29 de junio de 1975 El cine mexicano Si hacemos cuentas 46, 73 Como aproximadamente en 30 y tantos años Filmó 106 películas En promedio 3 o 4 por año Lo cual habla En promedio En promedio Lo cual habla de una persona Que imagínense Tintán Pasó, conoció del cine en blanco y negro Con Don Gilberto Solares Que fue su gran director Pasó al cine de color A Lesman Color Exacto Y también estuvo con Blue Demon Sí Sus últimos dos filmes Fueron en el 72 La Mafia Amarilla Y Noche de Muerte Al lado de Blue Demon Bajo la dirección de René Cardona Que curiosamente El segundo filme Hotel de Verano En el 43 Lo dirige René Cardona El primer filme Donde debuta Tintán Es en el que El que la traga La paga En 1943 Y es un cortometraje De Paco Miller Exacto Y para que no Hay los que les guste El cine mexicano Recuerden que Nuestro cine mexicano Se inició Se catapultó realmente A partir de una película Muy viejita Que se llama Allá en el Rancho Grande Allá donde nací Allá donde andabas tú Porque Mario andaba Por el metro del Rosario Los que vean por allá Y mandamos saludos A las secundades Que estén en la zona norte Hacia la zona del Rosario Donde está el metro Rosario Cercano de ahí Hay una plaza comercial Adentro de esa plaza comercial Todavía hay el casco Antiguo de una hacienda Que fue la hacienda del Rosario En esa hacienda Se filmó en 1934 Una película maravillosa Que fue allá En el Rancho Grande Con Tito Guizar Con Tito Guizar René Cardona Que eran muy jóvenes Esther Fernández Los malos Era Emma Roldán Chaflán Y esta película Fue la que realmente Abrió el cine mexicano A nivel internacional Fue un gran espectáculo Y demás Y que bueno Don René Cardona Luego estuvo presente Con Tintán Pero Tintán Otra vez yo sigo admirado Realmente 106 películas Nosotros no llevamos Ni una Llevamos un cortometraje De 12 minutos Imagina No podemos todavía Difundirlo 106 películas Que Tintán hizo Y bueno Eso hasta Su fallecimiento En el 75 Posteriormente Hay más películas Que ya mencionábamos Como Vecindad El ratero de la vecindad Que si bien No estuvo él Directamente en la actuación Estuvo involucrado Ya sea homenaje O aportando algo Si claro Tintán Recuerden que Platicamos la clase La visión En la clase anterior Que estuvimos comentando Con ustedes Tintán Tintán tuvo la gran virtud Del lenguaje Tintán Recuerden que venía De la zona norte Ahorita precisamente En el programa de radio Nos comentaban Y efectivamente Aquí en la zona rosa Hay una escultura En honor a Don Tintán También esa escultura La original Se encuentra En Ciudad Juárez Donde nació Tintán Donde Tintán Va a reflejar Primero que nada A ese gran Pachuco El Pachuco de oro Y vamos a leer Un pequeño fragmento Porque nos preguntaban También por ahí Que era el Pachuco Recuerden que el Pachuco Es esta gente De origen mexicano Que por muchas razones Del destino Tienen que estar Viviendo y conviviendo En Estados Unidos Que van a sufrir Lamentablemente A veces racismo Hay una película Que también fue llevada A teatro Maravillosa Que se la recomiendo Suitsuite Que trata precisamente Lamentablemente Diría yo La visión del Pachuco Que es a veces Perseguido por la cultura Norteamericana Con el actor Edward J. Olmos No Suitsuite La original Está dedicada por Luis Vélez Y aquí sería bueno Qué bueno que lo señalas Mario Una pequeña distinción Entre lo que es El Chicano Y el México Americano El Chicano Tiene ascendencia Del Pachuco ¿Qué es esto? El Chicano Son mexicanos Que han nacido En Estados Unidos Pero que tiene Un pensamiento político Que luchan Por su independencia Su libertad Conservar sus tradiciones Creo que la figura Más emblemática Fue Julio Chávez Precisamente A través Él fue de origen Campesino Trabajó En las plantaciones De uva Realmente en la grape La uva en Estados Unidos Es un gran símbolo De lucha Y el México Americano Pues son gente Que vive No está tan involucrada En la política En la defensa Tú acabas de mencionar Muy bien A Don Edward G. Olmos Una película Que se llama American Me Americano Y bueno Hay mucha gran tradición Santana Claro Hay una gran tradición De esas películas De defensa De los derechos De los mexicanos Que viven en Estados Unidos En los años 50 Don Octavio Paz Escribió un libro Maravilloso Que se llama El laberinto De la soledad Es un libro Que junto con otros Escritos por filósofos Como Don Samuel Ramos Buscaba la identidad Del mexicano Y en ella Un pequeño Lecturita rápida Don Octavio Paz Reflexionaba Sobre lo que era El pachuco Y decía lo siguiente Los pachucos Son bandas De jóvenes Generalmente De origen mexicano Que viven En las ciudades Del sur Y singularizan Tanto Por su vestimenta Como por la conducta Y el lenguaje Rebels Instintivos Contra ellos No se ha cebado Más que una vez El recio Racismo norteamericano Pero los pachucos No reivindican La pieza Ni nacionalidad De sus antepasados Sino sus raíces El pachuco No quiere volver A su origen mexicano Tampoco Al norteamericano Sino más bien Crea su propia identidad Y precisamente Tintán Va a retomar La figura del pachuco Aunque de una forma Un poco más Este Divertida Y bueno Ya para pasar A canto y palabra Mario se dio la tarea Él solito Sin que nadie se lo pidiera De ver las 106 películas Y aparte Hacernos un excelente rap Sobre ellas Mario Bueno Retomando Lo que decían El gran acierto Que tuvo Tintán En aquellos años 40 Que desafortunadamente La violencia Eclipsaba La imagen del pachuco Él tuvo un gran acierto De llevarlo A la comicidad Con ese característico Con esa característica Indumentaria Ya la mencionamos La vez pasada Sombrero de la ancha Pluma de pavo real Saco con hombreras Pantalones En el estómago Tirantes Y aquí hay algo Una breve anécdota De por qué usaba tirantes Sí, es muy interesante Esto hace rato Platicábamos En el programa de radio El tirantes Se utilizaban Porque no existía El cinturón El cinturón Realmente es un invento Muy reciente Y recordemos Lo que platicábamos También Que la excelente novela De José Emilio Pacheco Las batallas en desierto Platican De que en los años 50 Un niño rico Tiene la gran oportunidad De tener Juguetes de plástico Porque antes De los años 50 No existía Talmente el plástico Como tal Recuerden que el petróleo Tiene que pasar Por la industria De la petroquímica Para convertirse En plástico En nylon Y la gente Los que usaban En esa época Pantalones Pues no tenían El cinturón Igualmente Los calcetines Se tenían que Sestener con ligas No había la idea Del nylon Y en la película Digo En la novela De José Emilio Pacheco Las batallas en el desierto El niño juega Con plástico Antes eran Juguetes de madera De los boxeadores No teníamos Aquí nuestro Jason De plástico Por ejemplo Teníamos elementos Como el valero Y demás Y Tintán Efectivamente Recrear al pachuco Al pachuco Vestido con el tirante Y recuerden Que los sacos Eran de ala Muy ancha Y muy grandes Para en un problema Lamentable De pelearse Con una charrasca Y por ahí Platicábamos también Recuerden Que hay oficios Que se han perdido Otros se han mantenido Uno de ellos Es el zapatero Entonces Para precisamente Cortar la forma curva Que tenemos En el empeine Esta es una charrasca La charrasca Es una navaja En forma de media luna Que se utilizaba Como navaja Y como herramienta Y al pobre Don Juan Charrasqueado De ahí viene Le hicieron una marca De media luna De ahí viene Juan Charrasqueado Pero Mario Hay un rap Que te está esperando Bueno Y también retomar Hace una semana No dimos ejemplos De como ese pachuco Era el por ejemplo Cuando Titán Lo decía en sus películas Don't worry No te preocupes Ok El ok Cambiaron auto Ya no era automóvil Era car Ya tocar la bocina Del automóvil Ya no era Voy a tocar la bocina Era claxon A la camioneta Se le llamó troca De troc Entre otras Entre otros vocabularios Te faltó guachear También te faltó Guachear Lo mencionaron La semana anterior Que el Elmer Mendoza Lo retoma En su literatura Retoma ese vocabulario Que se ha ido Abriendo paso Poco a poco Y bueno En base a que Nuestro programa No me es canto Y palabra El carnal Marcelo El carnal Marcelo Que acompañó a Titán Durante toda su carrera Él era cantante Grabó 11 discos La relación entre Titán y el carnal Marcelo Se dio luego De que Paco Miller Teniendo una carpa Se encargaba De la Bueno El carnal Marcelo Se encargaba De la nómina Y de la logística Una vez en el camerino Coinciden Empiezan a cantar Diversas composiciones Como había una mosca Pegada en la pared Con su guitarra Marcelo y Titán Y de ahí se da De ahí se da El flechazo Artístico Que acompañó En todas sus películas La última cinta Del carnal Marcelo Fue en 1966 El ángel y yo Él fallece En 1970 Cinco años De que A cinco años Antes de que Titán falleciera Y es una amistad Que llevó Trascendió en el profesionalismo En la comicidad Y nos dejó ver Esa idea De que no había Envidia Es una amistad Pura Y bueno Como el maestro Alejandro García Lo mencionó Son 106 Canciones Titán Tiene un disco Bueno que yo encontré Que me lo proporcionaron Donde había Canciones como Personalidad Contigo Ya tú verás Luces en el puerto De las tobilleras A las medias Bonita En un bosque de la china Piel canela Soy feliz La gloria eres tú No pude Meter en el rap Las 106 películas Porque si son Demasiado Y bueno Ahorita vamos a Vamos a dejarlos En suspenso Porque tenemos gente En el chat Así es Por aquí ya tenemos A la gente Platicándonos Vamos a saludar A la 107 Donde está Ricardo A la 116 En la 39 Que está Lorena A la 58 Y hay dos escuelas Por ahí Que no nos han dicho Desde donde Nos ven Y bueno Ricardo De la 107 Nos dice Titán Fue y será Un gran ícono Del cine mexicano Es excelente Como actor Como comediante Y como cantante Muy bien Claro Pero Sigamos más en suspenso Con el rap de Mario Yo creo que tiene razón Lo que nos dice Acertado comentario Hay una película Que se llama El vagabundo Ojalá pueda verla Es una película Que independientemente De la comicidad Y todo esto Hay un fragmento Donde precisamente Tintán Es una persona Muy pobre Muy humilde Logra por ahí Conseguir Que le puedan dar Para un taquito Y como está Y como está muy pobre Pide apoyo A la divinidad Y ese diálogo Ese monólogo Que Tintán Logra Es realmente Maravilloso Realmente Ahí Tintán Se muestra Como un actor Complejo Un actor Que no solamente Aborda la comicidad Sino aborda Los sentimientos La calidad humana El dolor De las personas humildes Que no tienen Que comer 106 películas Que como dice Mario No pueden caber En un rap Pero que son Ejemplos De una Estresidad Maravillosa Pero Mario Vamos a rapearla Antes de mandar Al rap Vamos a mandar Saludos A estos Fieles seguidores Lo hago así Y no me tardo Hoy disparo El verso Para mi amigo Ricardo En la 107 Estoy girando La cabeza Como el exorcista Y no es un Regilete También un saludo Para Lorena Hoy no es luna llena Es más No salió el sol Pero estoy rapeando Y lo hago No despegando Del suelo Los pies Un saludo Para Lore De la 116 Estamos hablando De Tintán Uno de los hermanos Valdés Con Don Ramón En el barril De aquel niño Pobretón Que era el chavo Del 8 Es la forma En como hilo La rima Para saludar A la secundaria Técnica Número 58 Y bueno Efectivamente Ya para no dejarlos En suspenso Hice solamente Tres estrofas Las canciones Las canciones Que les proporcioné Que les mencioné Son parte del coro Y esto dice así 1943 El que la traga La paga Corto de Paco Miller Y mi mente divaga En un hotel de verano Un hijo desobediente La canción de México Entonándola a mi gente Con la música por dentro Hay muertos que no hacen ruido Música poeta y loco Aquel niño perdido Calabacitas tiernas Soy charro de levita No me defiendas compadre El rey del barrio grita Dos personajes fabulosos Dejan marca del zorrillo Soy Simba del mareado Si el mar me da su brillo Cuando mandan las mujeres También de dolor Se canta Ay como me has puesto Corazón aguanta Matenme porque me muero Gritaba el revoltoso El ceniciento Dando vida A la voz A la voz de Valueloso Chucho el remendado Se volvió Mi campeón Las locuras de Tintán Redactó en el microfón Y es que tengo contigo Personalidad Luces en el puerto bonita Ya tú verás En un bosque de la China Soy feliz mi piel canela La gloria eres tú De tobilleras Salas medias El viaje a la luna En peligro de muerte Es el reportaje De pilotos de la muerte Especialista en chamacas Para las mil y una noches Escuela para suegras Variedades de medianoche El cártero del barrio Dijo quiero ser artista Y el rebelde sin casa Se volvió campeón Sinclista Locos peligrosos Somos el ángel y yo Los fantasmas burlones Somos el duende y yo Trampa para una niña En el que el íte puso el ogro Una estrella y dos estrellados Son Caín, Abel y el otro Gregorio y su ángel Detectives o ladrones Batintán el hombre mono Sobrado en pantalones Vagabundo y millonario Tras el cofre del pirata En el teatro del crimen Fantasmada de la operata Hoy es noche de muerte Por la mafia amarilla Fue en el 75 Que murió esta maravilla Y como decía él Cuantas cosas Les voy a enseñar Ya verán Ya verán El francés El inglés El pachuco Y también el alemán Ya verán Y es que me traes de un ala Dijo el velló durmiente En la isla de las mujeres Fuerte audaz y valiente Dios los cría Como al mundo El vagabundo El mariachí desconocido Cantando en un segundo Es un hombre inquieto Con el ritmo que les lanzo El gato sin botas Es el sultán descalzo Piscondé de monte Cristo Tres mosqueteros y medio De tintán feliz que visto Y va subiendo el promedio Son los líos de barba azul Lo que le pasó a Sansón El vividor y el pandillero Trastesoror del rey Salomón Aventuras de Pito Pérez Ser médico de las locas Rififí entre las mujeres Y es que no son pocas Suicídate mi amor En tu locura de terror Son tres lecciones de amor En la casa del terror Pasó a la juventud El que con niños se acuesta En la música de siempre El contexto de mi apuesta Muy bien Mario Muy bien ¿Cuántos te faltaron? Me faltaron como 105 Solamente fue de una nada más No, cómo no Fueron bastantes canciones Que precisamente Mario Hizo a favor de rapearlas Y demás Y mientras Mario descansa Creo que sería bueno Reflexionar lo que decían Hace rato De que fue un actor Muy complejo de tintán Y naturalmente En esta gran lista De música rapeada Que hace Mario Aparecen películas emblemáticas Como por ejemplo La increíble vida De Pito Pérez Este tintán Junto Anteriormente También lo hizo este Medel Otro gran actor mexicano Hicieron la recreación De una novela Maravillosa De José Rubén Romero Que se llama La vida inútil El de Pito Pérez Y ya posteriormente También Don Ignacio López Tarso Hizo esta Interpretación también Igualmente Mario Creo que hizo Una gran recreación De cómo Tintán va evolucionando No solamente con películas De comedia Sino con películas De una gran profundidad Mario y yo Platicábamos Que es maravilloso Estas películas Años 50 Porque podemos ver Cómo eran una ciudad De México De esa época Por ejemplo Nosotros que somos De la colonia norte De la industria Les recomendamos Cerca del metro potral Está el parque María Luisa Vean la película Dense una vuelta Por el parque Para ver cómo ha cambiado Pero también Hay una que mencionó Mario Muy interesante Que se llama El bello durmiente Que se filmó En locaciones De un lugar Que en la zona sur Y mandamos saludos A las secundarias técnicas Que están en el sur En la plaza Cuicuilco Actualmente El centro arqueológico Cuicuilco Ahí se filmó Parte del El bello durmiente Y vemos Cómo era la pirámide De Cuicuilco Recuerden que es El asentamiento Más antiguo Que tenemos De la época prehispánica En las zonas En la cuenca Del valle de México Y ahí parece También como una ciudad De México Sin contaminación Hoy amaneció nublado Pero bueno En esa época No era tanto y demás Pero Mario Pues ya para continuar ¿Qué te parece? Así creo que vamos a También estrenar contigo Por aquí una nueva Forma de ver Cómo vamos a rapear Entonces El rap de la colonia industrial Si te lo sabes Mario Entonces no creo que haya Ningún problema En que puedas Cantarlo y demás Para recordar Porque precisamente En estos dos programas Hemos hablado De Don Tintán Don Germán Valdés Nuestro excelente actor Y que estuvo En nuestra colonia industrial Y bueno Pues invitamos a todos A que vayan A nuestra colonia industrial Pues Mario Ya estamos casi preparándonos Tanto en respecto técnico Se mueven cámaras Se mueven Y continuamos Yeah Luzes, cámara y acción Da comienzo la función Esto dice así De la industrial Es mi composición De Monterrey Fundidora A Parque María del Carmen Entran animales de piedra Dejo que mis hijos Anden mi colonia Tiene rasgos De urbanismo francés Lorietas y parques Esquinas en Pancoupé Calles La Polar Sirena y Tolteca Baja Bení de excelsior imperial Un bello sentimiento, 1926, comenzó la historia No te olvidaré, ni perdiendo la memoria Yeah, esto dice así, y me despido de la siguiente manera Porque hoy la cámara está encima de mí como una fiera ¿Quieren ver mi cara? ¿Quieren ver mis trencitas? Lo estoy haciendo así, con mi amiga Vero, son las citas Un saludo al Cuervo y al Mo Graffiti Estamos rapeando aquí en Dejes Media, inundando la city Para la secundaria técnica y toda la gente de algún aspecto que nos vea Estoy rapeando aquí, aunque usted no me lo crea Y me siguen grabando mientras sigo improvisando, mientras sigo destacando Un saludo para Tintán, que nos está escuchando Hay que hacerlo real, y con esta me despido Un saludo también a Marcelo, mi carnal Efectivamente, nosotros recuerden que este proyecto que tenemos Es un proyecto de fomentar la lectura Somos un proyecto de rap y literatura Es un proyecto que estamos tratando de lograr Que se esté dando la posibilidad de que los alumnos A través de la música, en este caso el rap Puedan acercarse al cine, a la literatura y demás Mario ha rapeado, Mario precisamente ha dado la posibilidad De que la gente conozca y pueda escucharlo Pero también Mario está permitiendo que la gente Pues oiga también diferentes tipos de música Nos faltan tres minutos, hay que recapitular Qué bueno Mario que podamos, el rap sea parte de nuestro fomento a la lectura Rap y literatura Hace ocho días, y aquí estamos enfocando a nuestra mascota Ya hizo como siempre con nosotros Hace ocho días comentábamos Mario Que íbamos a platicar hoy del gran proyecto que tenemos Que es fomentar la lectura entre un público En este caso de secundaria A través de una novela Que Mario y yo hemos hecho en forma conjunta Que se llama Mi hermana es rapera No les vamos a platicar de qué trata, porque obviamente La idea es que ustedes la puedan adquirir y conseguir Sino más bien es ¿Por qué fomentar la lectura a través de rap y literatura? Y Mario en esto es excelente Porque nos va a platicar qué ha sido el rap en esta parte Bueno para mí El rap ha sido fundamental Pero viene Es consecuencia de la lectura Ya estoy viejito Ya estoy un poco viejito Pero a la edad de 16 años Yo empecé a leer, a leer, a leer A leer, a leer e improvisar Hay muchas Hay alrededor de mil raperos Aproximadamente si no es que más En la ciudad de México Y en todo el país Y te pueden decir que improvisar Es fácil porque viven Porque lo ven Esto es cierto Pero para mí fue leyendo Leyendo adquirí vocabulario Hemos tenido la oportunidad Y mandamos un saludo A la escuela Jesús Romero Flores Que nos ha dejado un proyecto Nos ha dado luz verde Para el proyecto piloto de Rap y literatura Fomentando en dos grupos de sexto La lectura por medio del rap Indudablemente a Dejesmedia Y a las secundarias técnicas Que nos permiten enmarcar esto ¿Por qué? Para hacer lo que yo hice Con la improvisación Tuve que leer Tuve que leer Tuve que leer mucho Ya lo he dicho Diccionarios Vocabulario Lo que ahorita pude Recabar de las canciones Fue un trabajo Que ya se ha hecho previamente De la revista Somos Aquella revista que tenía Números especiales Y ella nos permitió Nos proporcionó La filmografía de Tintán Yo lo único que hice Fue adaptarla Dándole un sentido Y leyendo la revista Para poder expresar Un poco del rap Lo mismo pasó En la colonia industrial Con el rap Lo mismo ha pasado Con el de leyendas Lo mismo ha pasado Con el de la revolución mexicana Con el de películas Es por eso que Siendo el rap Uno de los géneros Que ahorita Está haciendo Eclosión Podemos aprovecharnos De él Para fomentar La lectura En la juventud Claro que sí Y esto no es nuevo Mario y yo Cuando iniciamos el proyecto Tuvimos la posibilidad De encontrar Un excelente texto De Guillermo Prieto Guillermo Prieto Es un escritor Del siglo XIX Un excelente cronista Su obra completa Fue recopilada Por Don Boris Rosen Tenemos más de 30 30 volúmenes ¿verdad? 30 volúmenes De su obra completa Don Guillermo Prieto Escribió poesía Cuento No, novela Obra de teatro Cronista Fue legislador Y demás Y un día Platicando Mario y yo Recordamos Que efectivamente Don Guillermo Prieto Cuando era joven Él recuerda En un libro maravilloso Que se llama Memorias de mis tiempos Que es un texto Donde él recapitula La primera etapa De su vida Hasta 1843 Hasta 1872 Guillermo Prieto Recuerda Que a él Le encantaba mucho Leer Le encantaba mucho Son los sonetos Los sonetos Recuerden que los sonetos Es una forma de poesía En la cual Tenemos que tener Al terminación Una Si recordamos Que cada verso Cada línea Es un verso Es una estrofa Formada por cuatro versos La primera línea Tiene que rimar Con la cuarta línea La segunda Con la tercera Y así Lo que ustedes En secundaria Han visto Como el famoso soneto A, B, B, A A, B, B, A C, D, C, C, D En la forma de rima Y a Prieto Le encantaba Los sonetos Los repetía Una y otra vez Gracias a que Un amigo suyo Un peluquero Le proporcionaba libros Y un día Igual que aquí Don Mario Un día Don Guillermo Prieto De tanto estar Repite y repite Los sonetos Empezó a crear el mismo Este pasaje Es maravilloso Donde Guillermo Prieto Recuerda como Repetía sonetos Que leía Y llegó un momento En que su mente En esta parte maravillosa De la creación Empieza a hacerse Y crear sus propios sonetos Y ya no se detuvo Guillermo Prieto Y hacía sonetos De un lado para otro Y demás Y efectivamente igual Nuestro proyecto De rap y literatura Es un proyecto En el cual tenemos Como objetivo Que los alumnos De secundarias Y de sexto año De primaria Puedan entender Que la literatura No va en ningún momento Divorciada Ni con ningún problema Con la música Al contrario Permite conocer Permite abrevar Música Literatura Y todo esto Ya casi estamos Por terminar Vamos a seguir Platicando de mi hermana Rapera Un proyecto literario Que Mario y yo tenemos Una novela Que ya estaba publicada Y que tenemos Que darla a conocer Y difundirla Porque la idea Es de que la gente A través de la literatura Puede acercarse No es algo novedoso Hay una excelente colección Que les recomendamos De fondo editorial De Tierra Adentro Publicado por el Antiguamente Con la culta Hoy Secretaría de Cultura Donde van a encontrar Novelas también Para jóvenes Que tratan Sobre la música No es la primera vez Que se ha escrito Un texto sobre música Tenemos de Don José Agustín Textos maravillosos Sobre la música clásica Del rock and roll De los sesentas Tenemos también Un texto de Parmenes García Saldaña Que habla del rey criollo Y la música de los setentas Tenemos a Don Elber Mendoza Con el amante De Janis Joplin Que habla obviamente De Janis Joplin Los que les gusta El rock acá De los años setenta Y son hippies De Woodstock También tenemos textos Que hablan sobre La música de los salón Tenemos un texto De Armando Ramírez Que se llama Quinceañera Que aborda la música Y la relación Que hay en este caso Con la relación De la música de salón De los cincuentas Del danzón Tenemos también Por ahí textos Que hablan de heavy ¿Te acuerdas Mario? Que encontramos Para ahí una novela Fue un tutorial Tierra Adentro Que trata sobre heavy metal Estamos a punto De terminar Entonces Mario Creo que ya Simplemente despedirnos Y vamos a continuar Con música y literatura Agradeciendo nuevamente A todo el equipo técnico Que está atrás de cámaras Que hacen posible No que nos veamos bien Porque ya nos podemos ver bien Ya somos así Guapetones Pero Son un gran apoyo Súper importante A la dirección De secundarias técnicas Esto es Canto y Palabra Y nos vemos El siguiente miércoles Muchas gracias por todo Gracias Gracias por ver el video ¡Súper importante! ¿Es turna secundarias técnicas? Por la superación del médico ¡Médico! 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 ¡Gracias!